Hermanito de mi vida, discúlpame esta aflojada. Mi saludo es un pañuelo. Voy a decirte adiós en mi carta. Yo no sé qué me ocurre ni sé qué me pasa. Me tiro del catre al suelo. Me tiro en el catre de espaldas. Quiero llorar. No puedo. Quiero respirar. Y me ahogan estos nudos misteriosos que las amarguras atan. Estoy solito en mi rancho. Me había quedado solo en mi casa. Ladran los perros afuera como si vieran fantasmas. Y alumbran mis pensamientos. Luces malas. Hermano, ¿te acordás? ¿Te acordás de mi Justino, el pobre hijito de mi alma? Ocho años. Mi nombre tenía. Y despertó una mañana con los ojitos encendidos y el cuerpecito echando llamas. Me muero, mamá, decía. Me muero, tata, gritaba. Tengo una sed de martirio. Siento un fuego que me abraza. Agua. Agua, tata. Agua. Agua, mamá. Agua. Volé en mi caballo al pueblo siete lenguas, siete puñales de punta metidos en mi garganta. Y el grito de mi hijo adentro de agua, mamá, agua, tata. Le expliqué al doctor el caso y me acomodé en su butaca Me miró de arriba abajo y me dijo Leoncio, lo siento mucho, pero el camino a tu rancho es muy malo Y se me va a estropear el coche Me hizo dar en la botica un frasco de limonada Que trajese al enfermo cuando la fiebre pasara Volví, volví como vuelvo un pobre en iguales circunstancias Y el corazón en la boca Tristeza en el ánimo El médico no venía El médico no venía No porque fuese tan mal a la cita que va a mi rancho Sino porque me faltaba, me faltaba con qué pagarle Con qué pagarle a la ciencia siete lenguas de distancia La fiebre duró aquí Se le pagó una mañana entre un cantar de sorzales y el suave clarear del alma La madre abrazada a su hijo Mi hijo la frente helada Y yo sin voz ni presencia parado al pie de la cama Poco después de enterrarlo Me hizo aturbarse Juan Se la pasaba llorando, se la pasaba callada Se la pasaba riendo Con los ojos en el aire Con los brazos avanzados Lo mismo que acunar a una criatura recién dormida Así se me fue Así se me fue la pobre Así la tierra la guarda Con los brazos sobre el seno Acunando mi desgracia Hermano, hermano Habla por mí Habla por mí si mañana dicen que soy un mal hombre Un bandido sin entrañas Fui cordero Y me hacen pumba Fui buey y me han puesto garras Qué pronto que viene el día Qué pronto que viene el día Y si es cierto que hay un Dios que corte el alba Que corte el alba Y ese grito Ese grito que me mata Agua Agua data Agua mama Un aplauso fuerte Casú, Casú Jiménez